hola bienvenidos a libre by un canal sobre tecnologías libres en este vídeo vamos a hacer una instalación de open suce lib 15.6 en el vídeo de ayer vimos todo lo nuevo que trae esta versión de open suce ayer también vimos que existen dos ediciones de open suce una que es rolling release tumble width y la que tiene un ciclo de lanzamiento cada seis meses que es open suce lib pues en el día de hoy vamos a hacer una instalación de open de la edición open suce lib específicamente la versión 15.6 recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en library en la descripción el enlace al canal en esta plataforma el enlace a mi blog libre by punto net pues aquí yo tengo una máquina virtual creada o que la vamos a crear con virtual box y es primera vez que usa virtual box en el canal tenemos una serie sobre virtual box pues aquí vamos a crear la máquina virtual vamos a darle 2 gb de ram vamos a crear un disco duro virtual de 300 gb y aquí podemos ver quiero mostrar antes de lanzar la máquina virtual como tal bueno esto lo podemos desmarcar podemos cambiar el orden de inicio porque no tenemos nada instalado en el disco duro con un procesador vamos a ver cómo se comporta y lo que quiero mostrar es que no tengo habilitada la característica f por lo tanto se supone que es una motherboard virtual por supuesto pero que no es tan reciente una motherboard antiguo en cambio le doy 16 mega virtualizado al display ahora sí vamos a lanzar la máquina virtual y aquí selecciono open sus el en el día de ayer yo me descargue el iso 15 puntos 6 por supuesto pero la la el que realiza o la imagen en el cual la instalación va a ser a través de la red por lo tanto es necesario estar conectado a internet le doy iniciar y aquí opensuse tiene un instalador gráfico me gustaría que también pudiéramos tener la opción de hacer una instalación de ley bueno pues aquí tenemos todas estas opciones como pueden ver acá incluso tienen más opciones botear desde el disco duro instalar actualizar si ya tiene una versión anterior de open sus elic por ejemplo open sus elic 15.5 entonces le da upgrade y el sistema le va a actualizar a la versión 15.6 siempre es bueno hacer copias de seguridad antes de hacer un upgrade aquí en more pues tenemos para hacer rescate del sistema para un crear un sistema que no tiene que ser este y para chequear lo que es la instalación pues si vamos a ir al menú anterior pues vamos a ver si con escape o si con escape vamos al menú anterior y le dimos le digo instalar verdad vamos a ver acá pues está iniciando la instalación y aquí en el canal tenemos hemos realizado instalaciones de varias distros así que no voy a entrar en muchos detalles solamente voy a ir lo más específico posible este instalador me recuerda al instalador de centos donde teníamos esa barra de progreso e inferior también me recuerda a fedora fedora 14 fedora 15 por ahí que tenía este mismo diseño para la instalación vamos a esperar porque si he notado que la instalación de open sus se se demora bastante se demora bastante entonces vamos a esperar que detecte todo el hardware disponible en este caso es hardware virtualizado y aquí en el caso de la instalación 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 Y aquí tenemos el instalador. El instalador gráfico es un instalador intuitivo, una interfaz clara y como podemos ver está inicializando la configuración de la red. En la izquierda tenemos todos los pasos que se van a ejecutar durante el proceso de instalación. Bueno, mientras en la derecha se van a estar mostrando acciones que se están ejecutando en el momento actual. Como podemos ver, se está conectando a los servidores de SUSE para descargar paquetes, informaciones relacionadas a los repositorios. Como podemos ver aquí, agregando repositorio. Y ahora pues, bueno, todavía no me habilita el botón de siguiente. Así que vamos a esperar. Ya tenemos acá las opciones, tenemos el idioma en el cual vamos a realizar la instalación. Busco por acá español. Busco por acá el esquema del teclado si es inglés. En el caso específico, en mi caso específico, repositorios en línea para tener una instalación lo más actualizada posible. Y deshabilito estos dos repositorios. ¿Por qué los deshabilito? Porque contienen software privativo. Nosotros somos un canal de software libre. Por lo tanto, vamos a tratar siempre de usar lo más posible software libre. Le damos siguiente. Y vamos a esperar a que se ejecuten todas estas acciones que están aquí. Ayer comentábamos que se toman características de Suscelino Enterprise. Y aquí vemos cómo se agrega el repositorio de Suscelino Enterprise a OpenSUSE. Y aquí tenemos los escritorios. Escritorios para seleccionar perfiles ya, perfiles predefinidos. Y podemos ver el escritorio KDE, escritorio de nombre, escritorio XFC y un escritorio genérico que en realidad usa el administrador de ventanas ICE WM. También podemos hacer una instalación en modo servidor donde no vamos a tener interfaz gráfica. Yo voy a seleccionar escritorio XFC porque le di 2 GB de RAM a mi máquina virtual. Ahora le doy siguiente. Le doy siguiente y aquí podemos cambiar nuestro esquema de particionado. Y como podemos ver, la tabla de particiones es GPT. El sistema de archivo es VTR File System. Ahora vamos a ver cómo podemos cambiarlo. Y aquí se está creando una partición de 8 MBBY como partición de arranque del BIOS. Como partición de arranque del BIOS. Ojo, no es una partición boteable del Bookloader. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es una partición del Bookloader. Es una partición de arranque del BIOS. Podemos crear una partición también del Bookloader. Lo podemos ver ahorita. Entonces, si usted quiere ir un poquito más a una configuración, a un esquema de particiones diferente, puede habilitar acá. O incluso, yo diría que sería hasta mejor. No queremos. Vamos a darle siguiente. No queremos usar una partición dedicada para la RAM. Ya hablamos de esto en un video anterior. Le doy siguiente aquí. Y yo lo que voy a hacer es que empezar con la propuesta actual para... Bueno, acá pues yo lo modifique. Puedo darle siguiente aquí. ¿Verdad? Puedo darle siguiente y ya me selecciona este esquema que está acá. El esquema de particionado que me... La tabla de particiones GPT. Una partición de arranque del BIOS de 8 MBBY. Que está en SDA1. Y el resto es una partición donde va a estar el... El Bookloader. La partición boot. Mejor dicho, la partición boot no. Donde se va a instalar el Bookloader. En este caso GRU. Y también va a estar el sistema... De archivo... Eh... Entonces, si usted quiere aún... Eh... Digamos que... Cambiar esto. Pues le da a esa opción. Y aquí tiene las particiones. Si quiere, por ejemplo, crear una partición... Para instalar el Bookloader. Puede hacerlo. Elimina esta que está acá. Luego añade una partición. Claro. En este caso... Pues... Vamos a ver. Elimina esta que está acá. Añade una partición. Y acá le da un tamaño personalizado. Y le da Siguiente. Y aquí dice... Eh... Sistema operativo. Le da Siguiente. Y aquí puede seleccionar el tipo de partición. Y aquí le dice que es... Booteable. Eh... Para instalar... No obstante... Nosotros vamos a dejar... Y vamos a crear... Añadir una partición completa. Le doy Siguiente. Sistema operativo. Aquí XFS. Que era lo que teníamos. Siguiente. Y listo. Ahora le digo Aceptar. Y es similar a lo que teníamos anterior. Era solo para mostrar. Eh... Le doy Siguiente. Ojo. Es necesario crear esa partición... De arranque BIOS. Si no crea esa partición de arranque BIOS. No va a poder... Va a tener problemas. Por supuesto. Porque esta es una motherboard BIOS. Acá lo interesante es que yo puedo seleccionar... Eh... En el mapa. La región. Lo dejo el hardware. En un DC. Me parece bien así. Siguiente. Nombre. Le marco esta. Siguiente. Sí. Le digo que sí. Que es lo que me sacó ese mensajito. Me dijo que la contraseña es muy débil. Por supuesto. Usted usa una contraseña fuerte. Instalar. Y... Aquí... Se va a demorar bastante. Así que... Yo detengo el video aquí. Lo reinicio una vez se haya completado. Bueno. Y va quedando restante un paquete. Ya estamos al 77%. Descargó aproximadamente unos 4 GB. Eh... De... De paquetes. De datos. Como tal. De paquetes. Y se demoró aproximadamente 25 minutos. Bastante. Se demora bastante. Claro que si el proceso... Cuando le dices no usar o no actualizar desde los repositorios. Probablemente el proceso sea más rápido. Para que tengan una idea. Las características. Esto también depende de las características. Por supuesto de la computadora. En este caso es una máquina virtual. Un micro virtualizado. 2 GB de RAM virtualizada. Y la conexión a internet. Es una conexión inalámbrica. Probablemente no es lo suficientemente estable. Y digamos que tiene un ancho de banda aproximado. De 150 MB por segundo. Con estas características. Y descargar 4 GB. De información. A través del instalador. Que puede ser diferente. Usted va. Y se descarga. El ISO. Porque... OpenSUSE tiene otras opciones. Para descargar un ISO. Que puede ser una instalación offline. Que tiene aproximadamente 4 GB. O GB. Y se lo puede descargar. Y quizás no demore tanto. Pero en este caso. Usando el instalador. Se demoró alrededor de 25 minutos. Bastante. Pero muy. Muy bastante. Mucho. Es bastante. Es bastante. Entonces. Yo creo que también SUSE. Debería. Trabajar en este sentido. Con el objetivo. De que. Mayor cantidad de. Usuarios. Adopten. Aquí dice. Que nos va. Que va a reiniciarse ya. Le digo. Aceptar. O me da un tiempo. Les decía. Que. Yo creo que SUSE. Debe mejorar esto. Debe mejorar el tema. De la instalación. Para que se haga. Mucho más. Pero mucho más rápido. Con el objetivo. De que mayor cantidad. Acá lo tenemos. Lo tenemos la instalación. La mayor cantidad. De usuarios. Pues puedan adoptar SUSE. No he usado SUSE. Realmente. Open SUSE. Vamos a hablar de Open SUSE. Estrictamente. No. Acá tenemos la instalación. Podemos ponerlo incluso. A pantalla completa. Y me detecta automática. Esto es. XFC. Les decía. Que no he usado SUSE. Prácticamente. Lo estoy. Iniciando. Lo estoy probando. Ya he hecho algunas instalaciones. Pero usarlo así. Bastante. Bastante. No. Acá lo puede. Pues. Lo puede personalizar. Cambiar. Lo que es. La disposición del escritorio. Aquí tiene. Las opciones. Y los temas. Yo voy a cerrar. Voy a dejar. Porque me gusta este tema. Que está acá. Se ve bien. Y por ejemplo. Acá tenemos. Un administrador. De paquetes. Gráfico. Continuar. Y si lo noto rápido. Noto rápido. Que funciona bastante bien. Con 2 GB. O 2 GB de RAM. Acá está. Acá está. Acá está. Instalar. Desinstalar paquetes. Y. Vamos. Está actualizando. Los repositorios. Acá. Actualizando. Lo que es. Los metadatos. La información. Como tal. De los repositorios. Vamos a esperar. Porque quiero instalar. Aunque no. No hace falta. ¿No? Porque acá. Tenemos. Dentro de los accesorios. Tenemos. Para monitorear el sistema. Recuerden. Que hicimos la instalación. En. En modo. En. En idioma. Español. Podemos ver. Que el idioma. Es español. Acá. Y. Sistema. Lo que quería buscar. Acá. Tengo. El. Gestor de tareas. Puede ver aquí. Y ver. Los consumos. De recursos. De la. Del. Los consumos. De recursos. De. OpenSUSE. Acabadito. De. Instalar. Yo no voy a entrar. En muchos detalles. Porque. Hemos hecho. Esto me recuerda. Sin acting. Hemos hecho. Varios análisis. De varias distribuciones. Que. Tienen. Acá. Hay que darle a aceptar. Que tienen. A. XFC. Como escritorio. Le hemos hecho. Varios análisis. Bueno. Me lo instaló. Bastante rápido. Finalizar. Les decía. Que me recuerda. A. Sin acting. El administrador. De paquetes. Gráfico. De Debian. Y. Por aquí. Podemos lanzar. La terminal. Terminal de XFC. Y. Aquí. Podemos lanzar. Por ejemplo. Víctor. Para ver. Cómo se comporta. Recuerden. Además. Que no. Podemos aumentar. Esto. Lo podemos cerrar. Acá. De manera. Se ve bien. Y lo veo rápido. Acá tenemos. Los dos. GB. O 1.92 GB. De memoria. Resulta interesante. Que. Yo le di. 2 GB. Pero. Me preguntaba. Muchas veces. Bueno. Por qué. La diferencia. Entre 1.92. Y. 2 GB. Y. Y. Alguien. En los comentarios. Me dijo. La causa. Es porque. A la. A la. Máquina virtual. Le estás asignando. Una cantidad. De memoria. Para la tarjeta gráfica. Y. Es cierto. Tiene toda la razón. Por eso. Es que hay una diferencia. En lo que se asigna. Ya. En la máquina virtual. Y. Lo que. Ves. Aquí. No tenemos. Swap. Recuerden. Que. En. En. Videos. Anteriores. Vimos. Cómo crear. Swap. A partir. De un fichero. Aquí. Podemos ver. El consumo. De recursos. Así. Con estas dos aplicaciones. Levantadas. Y. Vemos. Que. Prácticamente. No hay consumo. De CPU. La memoria. Solo está. Ocupada. En un 48%. Acá. 48%. Perfecto. Y el procesador. Varía. Entre 1. Un 10%. Veo bastante. Pero bastante rápido. Este. Este. Suce. Y bueno. Si. Yo creo que es. Una distro. Que. Hay que. Mirarla de cerca. Y verla. Y me gusta el tema. Me gusta este tema. De XFC. Se ve muy bien. Quizás. Le cambiaría. El menú. Acá puede ver. Todas las aplicaciones. Que incluye. Por defecto. Pues. Quedaría. Así. Rápido. Acá las podemos ver. Para que tenga. Una idea. Sin entrar en mucho detalle. Acá el tema de las configuraciones. Configuraciones. En educación. Libre Office. Math. Que forma parte del paquete. De Libre Office. En los gráficos. Incluye a HIN. Bueno. Yo no incluiría HIN. Realmente. Por defecto. Un visor de documentos. Visor de imágenes. Ristretos. En internet. Firefox. Lector de correo. Probablemente sea. Tunderbird. Pues no. No. No sé. Qué lector de correo. Será este. Bueno. Parece que es. Tunderbird. Sí. Es Tunderbird. Porque además. Tenemos la opción. De Tunderbird allí. Acá. Pigeon. Tampoco incluiría. Pigeon. Ni a Remina. Transmission. Ni al visor de BNC. Tampoco lo incluiría. No es tan mínima. La instalación. Pero tampoco. Es tan cargada. En oficina. En multimedia. Tenemos a Praga. Y Parole. Y tenemos a una oficina. Diccionario. Y a la suite. Libre Office. Y visor de documentos. PDF. En sistema. Tenemos. Acá. Todas. Estas. Herramientas. Y. Me incluye. Xterne. No usaría. Xterne. Y. 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 La configuración del sistema. De manera general. Puedo decir que se nota rápido. Se nota rápido. Este. Suce. Y. Luce. Muy bonito. Luce. Muy bonito. Así que. Es todo. En este video. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres. Tecnologías libres. Tecnologías libres. Tecnologías libres. Tecnologías libres.